A la hora de un balance de este cierre de año que ha sido difícil, complicado para todos, por las condiciones que conocemos, por lo que hemos venido relatando, hemos tenido que ser de alguna manera también los relatores de las cosas buenas y malas que nos suceden a todos aquí cerquita. Pero a pesar de todo eso, creo que hay que ser agradecido. En el balance positivo siempre hay cosas buenas para celebrar. Para nosotros, por ejemplo, llegar aquí, ocupar este horario de la mañana durante tres horas, me parece que nos termina dando una satisfacción enorme y por eso también tenemos que agradecer por la compañía de ustedes, por la recepción del canal en este caso, por el trabajo de todo este enorme equipo de profesionales, porque esto es dificilísimo hacerlo sin la participación de los trabajadores que le ponen su mejor onda y disposición siempre, tratando de que salga lo mejor posible y de hecho me parece que estamos de alguna forma cubriendo las expectativas cuando muchos de los temas que desarrollamos a la mañana después se convierten en los temas del día en la agenda informativa. Así que simplemente creo que con nuestro trabajo, bueno, malo, más o menos, a algunos les gustará más o menos que a otros, estamos tratando de devolver la confianza que por un lado el canal y por otro lado los televidentes depositan cada día cuando eligen prender la tele y poner Canal 11. Por nuestra parte, simplemente eso, el programa se va a tomar un descansito en el mes de enero, las chicas van a seguir con esta programación especial de modo verano para seguir informándolos, porque la información no para, por más que sea el mes de enero, pero después de un año intenso tenemos que recargar pilas para llegar a los 20 años. ¡Uh! ¡20 años! ¡Dios mío! ¡Cuánto camino ha recorrido! Ustedes eran tan chiquitas cuando... Bueno, pero creo que finalmente la conclusión es que vale la pena. Absolutamente. Vale la pena. Así que con esa alegría nos vamos, les deseamos que tengan un buen año, un buen final de 2021 y que el 2022 sea mucho mejor. Porque como decían los viejos animadores de televisión, lo mejor siempre está por venir.